Saludos a todos, muy feliz navidad y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión para nuestra sección de reseñas Back to the Past tendremos un enfoque navideño checando este cómic que tenemos aquí. Se trata del Incredible Hulk número 378 con fecha de portada de febrero de 1990. Sin duda, como dicen por ahí, ya llovió. Y por qué no, celebremos la Navidad viendo cómo Hulk pelea contra Santa Claus. ¿Qué hay más navideño que eso, me pregunto? Y antes de comenzar, quisiera agradecerles infinitamente a todos por acompañarnos el día de hoy y por su preferencia. Les recordamos suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Eso nos ayuda bastante. Y bueno, pues sin duda, cómics de superhéroes con temática navideña ha habido por toneladas. Tanto números especiales como ediciones especiales y números únicos. Este tipo de cómics comparten casi siempre el que la portada o su título sean por demás navideños. Ya saben, paz, amor, camaradería, compañerismo y felicidad. Pero díganme si no, de tan solo ver esta portada que tenemos aquí, automáticamente piensas, oh por favor, tengo que leer esta cosa. Este cómic es especial por un par de motivos. Además de ser una historia navideña de Hulk, por muy extraño que eso suene, fue el último número de su serie regular en donde apareció como protagonista el Hulk Gris. De hecho, para quienes recientemente hayan adquirido el tomo de Hulk Gritos Silenciosos de Editorial Salvat, este cómic es el que continúa inmediatamente en la numeración de Hulk. Hay que resaltar sin duda los mensajes en la portada. Porque tú lo pediste, el villano más solicitado de todos. Aquí nos contarán una historia que sucedió un año antes en continuidad. Es por eso que sale aquí el Hulk Gris y no el profesor, quien debutó en el número anterior. El cómic es escrito por Peter David, quien se nota que para él fue todo un deleite escribirlo. Al ser este un número de relleno, muy entre comillas, el dibujante no fue Dale Keon, quien fungía entonces como titular del cómic, sino el artista Bill Jaska. Y bueno pues, ¿cómo es exactamente una historia navideña con Mr. Fixit, el Hulk Gris? Todo comienza con Rick Jones, quien no tenía nada que hacer mientras Hulk y el Doc Samson se encontraban ocupados en lo suyo con aquello de las distintas personalidades de Hulk. Rick separa a unos niños internos de un hospital que comenzaron una riña en plena Navidad. Estos lo reconocen de inmediato como el amigo de los superhéroes. A veces es difícil recordar cómo han minimizado hoy en día tanto a este personaje. Y bueno pues Rick, para calmarlos, decide contarles una historia navideña para hacerles ver cómo hasta tipos grandes y malhumorados pueden terminar llevándose bien. Esta involucra a Hulk y al Rhino. El inicio del relato de Rick nos deja ver ese lado increíblemente trágico sobre la vida de algunos personajes Marvel como el Rhino, quien durante las fechas navideñas se encuentra completamente solo y excluido debido a su aspecto. Recordemos que Rhino no puede quitarse su traje y esto le hace imposible mantener una identidad secreta de manera exitosa. Ha habido historias donde sí ha logrado quitárselo, pero la versión e idea generalizada del personaje es que está imposibilitado de hacerlo. Vaya, aquí vemos que ni los desamparados lo quieren cerca, por temor a lo que pueda hacer. La escena es buenísima, el personaje se dice a sí mismo. Estoy atrapado en este estúpido traje, en esta estúpida identidad. No tengo dinero, no tengo prospectos, no tengo amigos, excepto por unos supervillanos. Y ellos nunca quieren hablar de fútbol o mujeres o nada, excepto pelear con superhéroes. Mi vida está en el drenaje. Los desamparados que huyeron del Rhino al salir del callejón se topan accidentalmente con Hulk y entran en pánico gritando que toda la ciudad estaba llena de monstruos grises. Rhino, muy enojado, sale del callejón decidido a asaltar un banco para ponerse de mejor humor, pero se da cuenta de la presencia de Hulk en la ciudad y decide mejor no hacer nada. Para su suerte, Hulk no logró verlo, pero prefiere no arriesgarse a que le dé una paliza como siempre. Este último cuadro del personaje lo dice todo. Rick continúa su historia y nos dice que Rhino, al día siguiente, cayó a su punto más bajo cuando decidió mendigar dinero en la calle, pero también fracasó debido a que todos le tenían miedo. Se le ocurre entonces la brillante idea de robarle su traje y su puesto a un Santa Claus del Ejército de Salvación que recaudaba fondos y ya nos podemos imaginar para dónde va todo esto. Para la buena suerte de Rhino, el Santa Claus del centro comercial frente al cual estaba parado pidiendo dinero se lesiona y el gerente del lugar acude a Santa Rhino para que lo cubra. Vemos aquí al personaje llorando de la felicidad y diciendo Esta es la primera vez que me reciben con alegría y felicidad en lugar de con gritos. Sin embargo, no le dura mucho el gusto. De inmediato se ríen de él por romper la silla de Santa al sentarse. La naturaleza del reino surge una vez que comienza a desesperarse de escuchar la abrumadora cantidad de cosas que los múltiples niños en la fila le están pidiendo y como se podrán imaginar, en el mismo centro comercial es en donde se encontraban Rick Jones y Bruce Banner. Y hablando de Banner, comienza a oscurecer y vemos aquí una escena chusca en la cual pareciera que Bruce necesita urgentemente uno de los baños y quita del camino a alguien que ya estaba a punto de entrar. La persona se enoja y golpea repetidamente la puerta pero a los pocos segundos sale el Hulk gris diciendo simplemente Todo tuyo. Regresamos con un reino ya visiblemente desesperado de lo que está haciendo. En la fila para ver a Santa podemos ver a una niña que le pregunta a su mamá si realmente ese hombre es Santa a lo que la mamá responde afirmativamente y le dice que sea paciente. Pero no contaban con Reino. Su mal humor y su rudeza logran hacer enojar al niño en turno quien le pica un ojo y le jala la barba falsa revelando así su identidad. Todo esto justo a tiempo para que, ya saben quién, entre a escena. Reino atrapa al niño y lo avienta por los aires pero es salvado por Hulk. Cuando el niño le pregunta ¿Quién eres? Hulk responde El espíritu de las fracturas por venir. ¿Cómo no amar diálogos así? Una vez que ambos personajes empiezan a pelear, sabes la que te espera. El ron de Peter David en Hulk se caracterizaba bastante por sus niveles de acción, trama y un elemento que hasta entonces era casi nulo en los cómics de Hulk. El humor. Todos los diálogos son una joya. Por ejemplo aquí vemos a Reino lanzándose hacia Hulk y diciendo Esa voz, esa cara y a Hulk respondiendo Olvidaste esos labios, esos ojos. Y continúa Muy bien, tal vez seas grande y tonto y feo, pero esta vez te enfrentas a tu igual. La pelea por supuesto los lleva a destrozar el centro comercial y nos regalan el prácticamente obligatorio cameo de una tienda de cómics, hoy en estado de extinción, apareciendo dentro de un cómic que se desarrolla dentro de un centro comercial. La pelea escala hasta que Reino se topa con los amigos de Hulk, quienes intentan hacerle frente. Y bueno, no acaba muy bien que digamos. Mr. Fixit hace un estupendo Santa Claus, eso sí, no se puede negar. Y fíjense que este panel que tenemos aquí era antes prácticamente sello de marca en Marvel Comics, cuando había verdaderamente buenas batallas. El golpe, acompañado de la onomatopeya, y el enemigo volando por los aires. Para hacer estas escenas destacaban muchos artistas, pero sin duda Sal Buscema era magistral haciendo esto. Otro grande era Ron Friends. Siempre daban imágenes por demás geniales en todas las batallas que dibujaban. Ambos angelitos continúan destruyendo el lugar, estando completamente ensimismados. Este hecho es algo que de vez en cuando se referenciaba en los cómics de antaño, de manera un tanto chusca. La enorme cantidad de destrucción que dejaban a su paso los héroes y villanos cuando peleaban, o los héroes y los héroes. Es por eso que surgió el concepto de Damage Control, la constructora que se dedicaba a reparar los daños sufridos por cuestiones superhumanas. Lo que llega a sorprender del encuentro es que nos plantean que Rhyno tenía tanto enojo y frustración acumulados que alcanzó a tener la victoria a su alcance, como podemos ver aquí. De hecho, sí llega a lastimar a Hulk y lo tiene a su merced mientras dice ¿Lo ves? ¿Lo ves? Intenté hacer algo decente, intenté ser un buen tipo, pero ellos no querían eso, no. Ellos querían esto, ellos querían... Santa, Santa, ¿por qué estás lastimando a este hombre gris? Mira, pequeña, esto es... Pensé que tú eras bueno, pensé que se suponía que ayudaras a las personas. Mi mami dijo que tú eras realmente santa, pero tal vez no lo eres. Tal vez no existe ningún santa, y mami mintió. Bueno, bueno, tu mamá estaba... Ella estaba diciendo la verdad, y Hulk, ¿eh? Verás, este chico, él fue... ¿Travieso? Sí, travieso, pero ahora él va a ser... Bueno. Sí, eso es, ambos seremos buenos, mira. O sea, si esto no es una verdadera historia de Navidad, la verdad, no sé qué lo sea. Creo que tiene de todo, hasta una escena digna de cualquier tarjeta navideña, llena de amor y buenos deseos. ¿O ustedes qué opinan? Y bueno, pues ojalá este vistazo a una historia navideña al más puro estilo de Hulk y Reino haya sido de su agrado. ¡Feliz Navidad a todos ustedes, de parte de sus amigos de Comics Men! Cuídense mucho, coman mucho y regálense mucho. Se despide por el momento su amigo Paco, y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!